Una balacera registrada en una escuela primaria al norte de California dejó al menos cinco muertos y dos niños heridos, reportaron las autoridades locales quienes confirmaron que entre los fallecidos está el presunto agresor, quien fue ultimado por elementos policíacos. Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió en la escuela primaria Rancho Tejama, de esta misma comunidad cerca de Red Bluff, California, unos 200 kilómetros al noroeste de Sacramento. Los primeros reportes señalan que el incidente violento se registró en una casa cercana a la escuela, pero que los disparos poco después continuaron en el plantel escolar. La escuela permanece cerrada de forma temporal por las propias autoridades, que se encuentran en el sitio al tiempo que notifican a los padres de familia. Notimex.